Soy la facilitadora en el Diplomado de Narrativas Transmedia y imparto el taller de Introducción a Producción Audiovisual y Transmedia. En este taller tenemos como objetivo principalmente aterrizar las ideas de los estudiantes y de los participantes desde el punto de vista de producción, es decir, pensar y entender la viabilidad de los proyectos, entender principalmente los roles de producción dentro de un proyecto y de una idea audiovisual, entender los conceptos de producción, pensar formatos, tecnologías, entender un poco cómo funciona la dinámica de producción cuando uno está tratando de llevar a cabo un proyecto. Y básicamente este es un poco lo que tratamos de trabajar dentro de seis encuentros pensados principalmente para que los alumnos puedan salir del taller entendiendo y viendo su proyecto como una visión de producción, como un gran dron, entender un poco esta dinámica de que el productor es la persona que lleva y jala todo el equipo también para pensar y entender el concepto del proyecto. Muchas gracias.